Hola que tal amigos, yo soy Keiner Torres, bienvenidos a mi canal Y les doy la bienvenida también a todas las personas que ven mis videos por primera vez Y los invito a que se suscriban por aquí abajo para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo Y así puedan aprender a tocar acordeón de la mejor manera Muy bien, amigos esto ya se acabó Siempre que llegan estas fechas decembrinas el ambiente cambia totalmente Y una de las cosas que más influyen en esto es la música que se escucha en estos tiempos Y por eso en el día de hoy vamos a trabajar el tutorial de una canción que sin duda nos mueve mil emociones cada vez que suena Y obviamente por el significado que esta trae Y por supuesto les estoy hablando de Faltan 5 para las 12 Y en este video vamos a trabajar la versión grabada por Aníbal Velázquez Muy bien, vamos entonces a iniciar el tutorial de la canción Faltan 5 para las 12 en la versión de Aníbal Velázquez Y vamos a realizar esta canción en la tonalidad de Fa menor Para los que todavía no manejan muy bien el tono menor Cuando nosotros hablamos de la tonalidad de Fa menor No quiere decir que tenemos que buscar un acordeón que tenga Fa en alguna de las tres hileras Sino que en este caso Fa menor viene siendo la sexta menor del tono que debemos encontrar la hilera Quiere decir es su relativo Y al nosotros decir que estamos ubicados en el tono de Fa menor Hace referencia a que Fa menor es el relativo de La bemol o Sol sostenido que es lo mismo Por ende para nosotros tocar en Fa menor Debemos conseguir un acordeón que en alguna de sus tres hileras tenga el tono de La bemol o Sol sostenido Que en este caso lo vamos a hacer en este 5 letras Cabe también resaltar que este tono en el que la vamos a trabajar está medio tono más arriba de la original Por ende va a sonar un poco más aguda Y la melodía con la que vamos a iniciar es la siguiente Y vamos a realizarla de la siguiente manera Vamos a ubicar con el dedo anular el cuarto botón de la hilera del medio de arriba hacia abajo Y vamos a presionarlo abriendo el fuelle Luego con el dedo índice vamos al segundo botón de la hilera de adentro también abriendo Y con el dedo medio que es el que tenemos aquí inmediatamente abajo Vamos a tocar el tercer botón de la hilera del medio de arriba hacia abajo también abriendo Quiere decir Y este movimiento lo vamos a hacer un poco más rápido Vamos a volver a repetirlo Y luego vamos a hacerlo dos veces más más rápidas Quiere decir más seguidas Quiere decir hasta el momento llevamos cuatro vueltas Dos que son pausadas y están un poco lejos Y las otras dos que van de seguido Y ya quedaría Muy bien una vez entonces hagamos esas cuatro vueltas Bajamos nuevamente al cuarto botón de la hilera del medio de arriba hacia abajo Y vamos a hacer junto con el dedo anular con el botón que está abajo Los dos botones abriendo uno por uno Y cerramos inmediatamente arriba Quiere decir Y ahora vamos a hacer exactamente las mismas cuatro vueltas Pero en los botones que están inmediatamente abajo Y cerrando el fuelle Es decir vamos primero con este botón con el dedo anular cerrando Vamos con el dedo índice al que está inmediatamente arriba en la otra hilera Y con el dedo medio en el botón que está inmediatamente al lado también cerrando Quiere decir estos tres botones Con los cuales también vamos a hacer las cuatro vueltas Completas cerrando el fuelle Quiere decir Y en el momento en el que estemos aquí vamos a abrir ahí mismo Vamos aquí al lado también abriendo Y terminamos abajo con el dedo anular también abriendo Quiere decir que hasta ahí vamos Volvemos a repetir todo idéntico Y esa sería entonces la introducción de la canción Y para que ya la veas con forma incluso con bajos Todo de seguido unido y una velocidad considerable ya quedaría Una vez entonces terminemos la introducción Damos paso a lo que sería el acompañamiento de la primera estrofa La cual suena de la siguiente manera Y vamos a realizarla de la siguiente manera Ubicamos primero estos dos botones en la hilera de adentro El segundo y tercer botón de arriba hacia abajo Y vamos a repetir todo abriendo dos veces en el primer botón De seguido Y otras dos en el botón de abajo también abriendo Pero van un poco más pausadas Quiere decir Ahora volvemos al botón de arriba también abriendo una sola vez Vamos al cuarto botón de la hilera del medio De arriba hacia abajo también abriendo Pasamos luego al mismo botón que estábamos ahorita El tercero de la hilera de adentro también abriendo Seguimos bajando en la hilera del medio Es decir el quinto botón de arriba hacia abajo también abriendo Quiere decir que queda Vamos ahora con el dedo meñique a ubicar el cuarto botón de abajo hacia arriba De la hilera de afuera Y vamos a presionarlo abriendo el fuelle Vamos al cuarto botón de la hilera de adentro De arriba hacia abajo Y vamos a repetirlo dos veces abriendo el fuelle Y terminamos en el botón que está inmediatamente al lado También abriendo una sola vez Quiere decir Y ya unido con la parte anterior quedaría Vamos a volver a repetir todo desde el principio Pero cuando llegamos a este punto Vamos a seguir haciendo un solo sonido aquí abriendo Pero cuando vamos aquí a este botón Ya no vamos a hacer dos repeticiones abriendo Sino una sola Y pasamos inmediatamente al lado también abriendo Esa es la única variación que tiene Es decir vamos a hacer dos vueltas iguales Pero en la segunda vuelta ya no vamos a hacer dos repeticiones aquí Sino una sola y cambiamos de inmediato Y esas dos vueltas ya quedarían Muy bien para la melodía que continúa Vamos a utilizar la escala diatónica Pero todo abriendo en la hilera de adentro Es decir Y la vamos a utilizar más que todo de regreso Es decir desde aquí donde la terminamos Y vamos a ubicar estas dos primeras notas Que van de regreso Es decir la octava y la séptima nota de la escala Y vamos a hacer todo abriendo Primero la que tenemos en el dedo anular Vamos a la otra que está en el dedo índice Y de esta misma forma vamos a hacer dos vueltas Es decir Ahora ubicamos las dos notas que siguen en la escala Quiere decir estos dos botones Con el dedo medio y anular Y también vamos a hacer dos vueltas todo abriendo Primero este botón que tenemos en el dedo medio Y luego el dedo anular Es decir Y hasta el momento vamos Continuamos a la cuarta nota de la escala Quiere decir vamos en retroceso Y ya no vamos a hacer vueltas ni repeticiones Sino que solamente vamos a presionar Este botón abriendo Vamos al que está inmediatamente al lado También abriendo Y terminamos arriba En el tercer botón de la hilera de adentro De arriba hacia abajo También abriendo Quiere decir Y ya quedaría Y ya obviamente tenemos que darle la forma Una vez lleguemos a este punto Vamos a hacer un pequeño relleno Que hace el acordeón Que es ubicando el segundo botón De la hilera de arriba hacia abajo Y vamos a ir bajando Pero de la siguiente manera Primero lo presionamos abriendo Con el dedo medio Vamos al cuarto botón de la hilera del medio Abriendo Vamos aquí al lado también abriendo Y seguimos bajando de la misma forma Es decir con el dedo medio aquí abriendo Y terminamos con el dedo índice Al lado también abriendo Quiere decir que queda Y fíjate que solamente estamos utilizando estos dos dedos Y este relleno lo vamos a hacer de inmediato Apenas terminemos la melodía anterior Quiere decir Como te fijas va un poco más rápido Y vamos luego con la siguiente melodía Que también va utilizando la escala diatónica De la hilera de adentro Todo abriendo Es decir ubicamos primero El quinto botón de la hilera de adentro De abajo hacia arriba Y ubicamos el botón que está inmediatamente al lado Con el dedo anular Y con estos dos botones Vamos a hacer las dos vueltas Primero este Y luego este Todo abriendo Quiere decir Vamos luego al botón que sigue en la línea Con el dedo meñique También abriendo Vamos a la cuarta nota Es decir al cuarto botón de la hilera de adentro De arriba hacia abajo También abriendo Y terminamos en el botón que está inmediatamente al lado También abriendo Quiere decir Pasamos luego con el dedo índice Al tercer botón de la hilera de adentro También abriendo Nos regresamos donde estábamos antes También abriendo Volvemos al del dedo índice Y terminamos al lado también abriendo Quiere decir Y ya todo quedaría Y esta sería la respuesta de la primera melodía que hicimos Y ahora Estas dos melodías de pregunta y respuesta Separadas Por el relleno que hicimos Todo unido Y de seguido ya quedaría Y hasta el momento Desde que empezamos la canción Hasta este punto Todo de seguido Para que vea su continuidad Ya quedaría ¡Suscríbete! Una vez terminemos En este punto Volvemos a repetir Todo a partir del acompañamiento Es decir Y habiendo repetido Dos veces lo que llevamos Del acompañamiento Aquí le estaríamos dando paso A la melodía Que corresponde al coro De la canción Muy bien La melodía que continúa Es la siguiente Y vamos a realizarla De la siguiente manera Ubicando el tercer botón De la hilera del medio De arriba hacia abajo Vamos a repetir Vamos a repetir este botón Tres veces Abriendo el fuelle Muy rápidas Y de seguido Luego Aquí mismo Vamos a hacer Otras tres repeticiones Pero más pausadas Quiere decir Van las tres rápidas Y las otras tres Que van más lentas Vamos luego Con el dedo meñique Al cuarto botón De abajo Hacia arriba De la hilera de afuera Y con el dedo índice Ubicamos el cuarto botón De la hilera de adentro Y vamos a presionar Abriendo el fuelle Primero el del meñique Y luego el del índice Quiere decir que queda Y luego Con estos mismos Dos botones Vamos a hacer La siguiente secuencia Todo abriendo el fuelle Y empezamos Primero en el dedo meñique Vamos al dedo índice Y regresamos otra vez Quiere decir Y luego Vamos a hacer Al revés Quiere decir Vamos a empezar En el dedo índice Vamos al dedo meñique Otra vez volvemos Al índice Y terminamos Aquí al lado También abriendo Quiere decir Que queda Ahora Aquí mismo Donde estamos Aterrizando Vamos a repetir Este mismo botón Abriendo el fuelle Tres veces rápidas Luego De esas tres Repeticiones Volvemos a presionar Este mismo botón Abriendo Vamos al que está Inmediatamente al lado También abriendo Y nos regresamos Dos veces Para aterrizar Luego En el tercer botón De la hilera De adentro También abriendo Quiere decir Si te fijas En este botón Son cuatro sonidos Lo que estamos haciendo Pero Primero van tres Dejamos un espacio Y después hacemos otro Quedaría Ahora vamos a ubicar El segundo botón De la hilera De adentro Abriendo el fuelle Vamos al cuarto botón De la hilera Del medio También abriendo El fuelle Volvemos a la hilera De adentro En el botón Que está inmediatamente Abajo También abriendo Quiere decir Estos tres botones Y esa vuelta La volvemos A repetir Pero además Le agregamos Este otro botón También abriendo Es decir Primero hacemos tres Y ahora Volvemos a empezar Y hacemos cuatro Y ya todo unido Quedaría Toda esta secuencia Que acabamos de hacer La vamos a volver A repetir Idéntico Es decir Vamos a hacer Dos vueltas Que corresponden Al coro De la canción Y esas dos vueltas De seguido Ya quedarían Y aquí entonces estaríamos terminando El acompañamiento De la primera estrofa El cual Desde que lo empezamos Hasta este punto Todo unido Y de seguido Para que vean Su continuidad Ya quedaría No te voy a hacer Música ¡Gracias! Y como puedes ver esta última nota termina más larga que el resto Y aquí entonces ya le estaríamos dando paso a lo que sería el puente de la canción Muy bien, para el puente de esta canción vamos a realizar la siguiente melodía Y vamos a realizarla de la siguiente manera Vamos a ubicar inicialmente el tercer botón de la hilera de adentro de arriba hacia abajo Y vamos a presionarlo abriendo el fuelle tres veces rápidas Pasamos luego al botón que está inmediatamente abajo en la hilera del medio Con el dedo anular también abriendo Y ahora con el dedo medio volvemos a la hilera donde empezamos pero en el botón de abajo también abriendo Quiere decir que queda En el momento en el que aterrizamos en este botón vamos a agregarle el dedo índice al botón que está inmediatamente arriba Y con estos dos botones vamos a hacer el trino abriendo el fuelle Quiere decir Luego aquí mismo en estos dos botones que tenemos Le agregamos el dedo anular y estos tres botones Los vamos a presionar abriendo el fuelle uno por uno de arriba hacia abajo Luego con el dedo meñique nos volamos este botón Y nos vamos a que está inmediatamente abajo Y vamos a hacer la siguiente figura Todo abriendo el fuelle Presionamos este botón Ahora el que se encuentra inmediatamente al lado también abriendo Vamos con el dedo anular al botón que está arriba de la hilera donde empezamos también abriendo Y terminamos también al lado Es decir vamos a ir a este botón Y al de al lado Y lo mismo arriba Todo abriendo el fuelle Y ya quedaría Para luego aterrizar dos botones más arriba Es decir nos volamos este y con el dedo medio terminamos en este botón abriendo Y ya quedaría Luego ubicamos el cuarto botón de la hilera del medio de arriba hacia abajo Y lo presionamos una sola vez abriendo el fuelle Vamos al botón que está inmediatamente al lado con el dedo índice también abriendo Bajamos al quinto botón de la hilera del medio Y vamos a repetir dos veces también abriendo el fuelle Quiere decir Vamos luego al quinto botón de la hilera de adentro Cerrando el fuelle Subimos abriendo Ahí mismo cerrando Y arriba abriendo Quiere decir Y hasta el momento iríamos Y ya solo nos queda cerrar con un movimiento que ya hicimos anteriormente Que es el de los tres movimientos aquí Y luego los cuatro Quiere decir Estos tres botones Todo abriendo el fuelle Y luego los cuatro Empezando desde aquí mismo Y ya quedaría Y toda esta sería la primera vuelta Vamos a hacer tres en total Pero las otras tienen unas variaciones Y para que veas como queda ya de seguido Es decir una vez terminemos el coro de la canción Y empecemos el puente Sonaría de esta manera Muy bien Ahora la segunda vuelta Lleva una melodía parecida Pero la vamos a iniciar de una manera diferente Vamos a ubicar con el dedo anular y meñique Estos dos botones Es decir el quinto botón de la hilera de adentro Y del medio de abajo hacia arriba Quiere decir estos dos botones Y vamos a hacer primero Todo abriendo Tres repeticiones en el primer botón Y pasamos de inmediato al que está al lado En el dedo meñique Quiere decir Y luego con los dos dedos que tenemos libre Vamos a ubicar estos dos botones El tercero y cuarto de la hilera de adentro de arriba hacia abajo Y vamos a hacer primero abajo y luego arriba Todo abriendo Dos veces Es decir otra más Pero las vamos a hacer dándole esta figura Quiere decir que queda Ahora ya sabes que al principio trabajamos con estos dos botones Y luego con estos dos El movimiento que viene también vamos a trabajar con los mismos botones Pero sin incluir el que tenemos en el dedo índice Es decir solo estos tres botones Y vamos a presionar El que está arriba Quiere decir en el dedo medio Primero abriendo Vamos al que está en el dedo meñique Y pasamos al de al lado también abriendo Quiere decir Y luego nos regresamos otra vez al dedo meñique Quiere decir que queda Ahora hacemos otra vuelta más Es decir vamos aquí otra vez al dedo anular Y nos regresamos al dedo meñique Pero para terminar con el dedo medio Dejando un botón de por medio En este botón también abriendo Y luego junto con el dedo índice En estos dos botones Vamos a hacer el trino también abriendo Quiere decir que esta parte ya queda Y luego vamos a utilizar estos dos botones Quiere decir el cuarto y quinto de la hilera del medio De arriba hacia abajo Y vamos a hacer todo abriendo Tres repeticiones en el botón de arriba Y una sola abajo Es decir Y vamos a finalizar igual Como lo hicimos en la primera vuelta Es decir aquí cerrando Y luego aquí abriendo Los tres y los cuatro Quiere decir que esta segunda vuelta completa Ya quedaría Y ya solo nos quedaría otra vuelta más Para completar ya el puente de la canción Y vamos a realizarlo de la siguiente manera Muy bien esta tercera vuelta también la vamos a realizar Con estos mismos botones con los que hicimos la segunda vuelta Solo que le vamos a dar un sentido diferente Vamos a empezar primero con los de arriba Recordemos que en la segunda vuelta empezamos Con los de abajo y luego subimos Y aquí va a ser al revés Vamos a empezar con los de arriba Y todo abriendo vamos a hacer el primer botón tres veces Y bajamos de inmediato Quiere decir Y luego los cuatro botones que tenemos Vamos a presionarlos todos Uno por uno De arriba hacia abajo Es decir todo abriendo Vamos con el dedo meñique Y terminamos el que tenemos en el dedo anular Estos cuatro Es decir Y ahora nos regresamos por donde vinimos Pero sin repetir este botón donde estamos terminando Es decir otra vez nos vamos al dedo meñique Y vamos a los dos que teníamos aquí arriba Y ya quedaría Ahora cuando lleguemos a este punto Nos vamos a volver a regresar otra vez hasta abajo Sin repetir este botón que ya tenemos Quiere decir Bajamos nuevamente Vamos otra vez al dedo meñique Pasamos al anular Y vamos otra vez al meñique Quiere decir Empezamos arriba Bajamos Subimos Y volvemos a bajar Y terminamos en el dedo meñique Y hasta el momento vamos Volvemos a hacer otra vuelta Aquí mismo Es decir el dedo anular Y otra vez en el meñique Y ahora en este mismo dedo meñique Vamos a hacer otras tres repeticiones Aparte de la que ya acabamos de hacer Para terminar luego con el dedo medio Dos botones arriba También abriendo Quiere decir que queda Y vamos a finalizarla Igual como terminamos la primera vuelta Es decir Este botón abriendo Aquí al lado también abriendo Y dos repeticiones aquí abajo Y finalizamos como hemos finalizado Todas las anteriores Pero el final aquí es diferente Ya no vamos a hacer las tres Y luego cuatro Sino que vamos a hacer Todo derecho hasta abajo Las cuatro No vamos a hacer las tres Sino directamente las cuatro Y nos empezamos a regresar Por donde vinimos Es decir Nos regresamos a este botón Vamos aquí al lado También abriendo Volvemos a donde empezamos Y terminamos en el tercer botón De la hilera abriendo Así finalizaríamos esta tercera vuelta Que ya quedaría Quiere decir Las tres vueltas unidas y de seguido Para que ya vean su continuidad Sonarían de la siguiente manera Y una vez finalicemos entonces Esas tres vueltas Volvemos a hacer la melodía Que hicimos en la introducción De la canción idéntica Es decir Aquí terminando entonces El puente empezaría El acompañamiento De la segunda estrofa Que sería idéntico A como lo hicimos En la primera estrofa Voy a decir Subeir 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 Ahora, una vez terminado el acompañamiento de la segunda estrofa, volvemos a hacer la misma melodía con la que empezamos la canción, es decir Luego entonces de que terminemos esa melodía con la que empezamos la canción vamos a hacer la melodía del coro, es decir la repetimos pero cuando llegamos a este punto ya la vamos a terminar y vamos a hacer una forma diferente, aquí hay una variación ya no la vamos a terminar esto lo vamos a reemplazar por el siguiente movimiento vamos al segundo botón de la hilera de adentro de arriba hacia abajo y simplemente vamos a hacer dos repeticiones abriendo luego vamos al quinto botón de la hilera del medio y vamos a ir regresándonos de ahí hacia este punto, todo abriendo es decir, empezamos aquí vamos aquí al lado también abriendo aquí al lado también seguimos subiendo de la misma manera y terminamos en el tercer botón de la hilera abriendo quiere decir que ya queda y si quieres que el final se escuche un poco más grueso, más grave puedes hacer el acorde completo es decir, estos tres botones presionados al mismo tiempo abriendo el fuelle y quedaría y ya este final debería sonar de esta manera y aquí entonces estaría terminando todo el tutorial completo de la canción faltan cinco para las doce tanto con su introducción acompañamiento cuente y final espero de verdad que les haya gustado este video que se lo hayan podido aprender muy bien y que esta canción las puedan tocar en sus parrandas familiares que estoy seguro que a todo el mundo les va a gustar no olvides dejarme un like si te gustó el video déjame aquí en los comentarios que otra canción te quieres aprender y sin duda en próximos tutoriales lo estaré haciendo no olvides seguirme en mis redes sociales por aquí arriba te las estaré dejando tanto en Instagram como en Facebook donde también estoy subiendo videos así que si no me sigues en mi página de Facebook te invito a que la visites de todas maneras aquí en la descripción del video te voy a dejar el link para que solamente lo toques y te mande directo a la página comparte este video con todos tus amigos para que así seamos cada vez más las personas que aprendamos a tocar este bello instrumento como lo es el acordeón y suscríbete si no estás suscrito por aquí está el botón para que puedas hacerlo solamente es darle click entrar y suscribirte y no siendo más nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!